Amigos de Mejor Asado 1 Aquí les traigo una pieza de churrasco De aproximadamente 6 libras Les voy a enseñar como nosotros aquí en Mejor Asado 1 La cortamos, la porcionamos, la limpiamos Y luego la sazonamos y va para esa parrilla que está ahí, en leña Les voy a mostrar el nuevo sazón que voy a usar hoy Después que la limpie Ahora les voy a enseñar como limpiamos esto No le quitamos la sangre Ok 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 no se hace rápido con esta grasa esto te lo puedes jalar con la mano con esta grasa ok 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 con así esto y 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 esa parte de ahí detrás Está con el cuchillo Orégano fresco Tomillo Pimienta Sal Eso es lo que voy a estar usando Esto lo vamos a hacer aquí Vamos a cerrar Tiramos ahí Ok Entonces Dije que iba a hacer este Churrasco con los sazones del patio Aquí están Aquí están los sazones del patio Yo la voy tirando ahí Si ahorita Eso coge más sabor Todavía Porque son Aquí está Aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Ya vamos a cortar un poco. Vamos a cortar un poco. sí Y ya está. del paso del patio del pato primero hay que ponerle la sal y la pimienta esto no hay que ponerle tanto tanta sal porque ahí está bien esto de por sí tiene su propio sabor pimienta esto si le va muy bien ok ahora el ajo un segundo la boca y aquí el ajo está licuado vamos a poner esa cantidad de ajo más o menos ajo licuado? si se lo preparó y sabe y ahí se va entonces ahora se dirán todas esas ramas que yo les dejo lo que pasa es que eso está aquí ok aquí está amigo de mejor asado 1 aquí estamos cocinando el churrasco aquí estamos aquí estamos ahí que va ahora sí vamos allá vamos allá con sazú a grabar ok vamos allá este es resultado final bueno excelente i i i i i i Gracias.